Cualquier ciudadano puede decir, no estoy de acuerdo contigo por esto y esto. Cualquier ciudadano es periodista. Sí, cada ciudadano ahora es un medio de comunicación. Antes eran pocos los medios de comunicación. Se hablaba, prensa escrita, radio, televisión. Ahora todo el que tiene un móvil está participando. Son millones y tienen la misma posibilidad de comunicar que otros. Ah, ¿cómo no? Ah, bueno, sí, 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 sí. Pero tiene su derecho a expresarse, a manifestarse. A lo mejor no tiene la profesión, la profesión. Pero si nos vamos a esa, hay autodidactas que tienen más conocimiento que los doctores de Harvard, con todo respeto a los doctores de Harvard. En el caso de la información y de la capacidad de reflexión, de análisis, todos los ciudadanos, todos los ciudadanos. Yo me quedo sorprendido de la capacidad de análisis, de la agudeza, de la profundidad de comentarios en las redes.